Hoy es entonces, en esta ocasión que vivimos por aquí para ustedes Le llamamos a los amores, dice mi amigo Son dos amores los que le quedan así Son dos amores los que le quedan así Hoy es el año intervino, hoy es el año que va a ser y de mí Hay sus días y un álcero cultivo Y me lastima que no hay que decir Una me dice, ella me ama, junto del alma La otra me dice, ella me adora, un cantación Y yo les digo, no sé vivir, no sé vivir, no sé vivir Si no es con ella, no sé vivir, no sé vivir, no sé vivir Sinceramente no soy feliz Y me lastima que nadie me quiere decir Siento santo, ¿por qué me vas más? La otra me dice, ella me ama, junto del alma La otra me dice, ella me ama, junto del alma Y ella me ama, junto del alma Y yo les digo, no sé vivir, no sé vivir, no sé vivir Si no es con ella, no sé vivir, no sé vivir, no sé vivir Sinceramente no soy feliz Si me lastima que es bien, yo mejor morir A ver, ¿cómo van a ver ustedes las temas ahí? Ya me hacía dos caminos, amigos ¿Cómo junto encuentro esta bruta? A ver, ¿viste?